Durante los años 90, la década de los 90, producto de la salida de la intervención militar en la universidad, nosotros tuvimos rectores delegados por todo el tiempo de la dictadura, y con la ascensión de Jaime Lavados, que fue el primer rector en democracia, empieza a repensarse y a generar una serie de cambios en la universidad, universidad que había sido despojada de sus sedes regionales, académicos perseguidos, desmembrada del pedagógico, o sea, la verdad, la intervención militar en la Universidad de Chile había sido brutal. Y por lo tanto, empezaron una serie de cosas que había que recuperar, porque con todo, nosotros seguíamos siendo una universidad que investigaba, también un sentimiento muy importante respecto de tener que decir algo en los temas de educación. Y en eso había algo que venía de mucho tiempo que se llamaba las escuelas de verano, y en las escuelas de verano venían mucha gente y muchos profesores a tener cursos cortos, de distintas naturalezas, y eso nunca lo habíamos dejado, incluso en el periodo de la dictadura. Y ahí entonces empieza, de alguna manera, con un consejo para empezar a pensar cursos específicos para profesores en el marco de la reforma curricular. A partir de ese consejo, entonces, es el que surge el programa de educación continua. La decanatura de Lucien Bernisi trae la forma de la postlicenciatura, que es lo que hoy día es parte del Departamento de Estudios Pedagógicos. Se genera eso y entonces pensaban que, efectivamente, el desarrollo profesional docente debía estar también ligado a eso, y eso era una... a mí me parecía que estaba correcto aquello. Y, por lo tanto, se viene el PEC para acá. Tenía que ver con actualizar, actualizar disciplinariamente al profesorado, que estaba... el profesorado que estaba enfrentando nuevos desafíos a propósito de la reforma curricular. Te pongo el ejemplo de castellano a lenguaje y comunicación. Por ejemplo, los profesores, la mayoría de los profesores de servicio de esa época no les habían enseñado lingüística, les habían enseñado gramática. Y el componente muy importante del programa era lingüística. Primero, tenía que ver con la fantasía de que el pedagógico volvía a nosotros, que iba a ver eso, y yo creo que esa era una fantasía, porque al pedagógico no le interesaba, que ya estaba como una universidad independiente. Segundo, era mostrar que si nosotros teníamos una capacidad y una experiencia de formación de profesores y de incidir en la reforma educacional, que ahí, además, también nos tocó liderar el tema de la evaluación para el aprendizaje. Lo empezamos a trabajar, publicamos un par de libros, trabajamos con profesores, que también era otra mirada respecto de qué era la evaluación. Era una tarea, nosotros la sentíamos una tarea muy importante, una tarea como de Estado, así. Los años 90 tenían mucho que ver con eso, con reconstituir, reformular, repensar un nuevo Chile, un Chile distinto. Yo creo que la educación continua es una tradición que viene de muy, muy larga data en la historia del magisterio. Y la Universidad de Chile, inicialmente a través del pedagógico, tenía esa larga tradición y los pedagógicos regionales también. Sin embargo, creo que en la reforma educacional de los 90 nosotros tuvimos mucho que decir, porque los equipos que formularon las disciplinas fueron muchos de acá, que lideraron aquello. En ese sentido, el aporte del PEC fue organizar eso, ese conocimiento, ese saber, y transmitirlo a los profesores que venían de todos lados. Y para nosotros era importante en términos de volver a tener un espacio en la educación, espacio que nos había sido arrebatado. Ahí empezamos a desarrollar los postítulos, que fue también una iniciativa que partió del PEC, de cómo formalizar algunos, estos saberes que iban los profesores adquiriendo cada día, y también cómo formalizando y entregando mayores conocimientos. Y también con el tema de evaluación para el aprendizaje, trabajamos mucho en comunas, en colegios, enseñando un poco a formular criterios de evaluación, que los profesores pensaran no en una nota, sino que en criterios de evaluación respecto de las habilidades que tenían que desarrollar en sus estudiantes. ¡Gracias!